Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos editar, pues, las regiones. Básicamente, la forma de editar funciona en cualquier tipo de región. Solamente puedes encontrar una ligera diferencia en lo que es una región de audio a una región MIDI. Usualmente, para seleccionar una región, solamente tienes que poner el cursor, presionar, y vas a ver que cambia de color. De ahí ya lo puedes mover. Lo puedes mover hacia abajo si es que tienes otro canal igual. Si inserto otro track de audio, por ejemplo, yo puedo mover este acá. De igual forma con el canal de MIDI. Si inserto otro canal MIDI, que sería el Software Instrument Track, lo puedes mover ahí también. Pero no vas a poder mover, obviamente, el MIDI a lo que es un track de audio. De hecho, aquí te dice, este no es un track MIDI. No es una pista MIDI. Solamente puedes arrastrar una región de audio. Así que, bueno, tenemos bastante organizado todo aquí. Bueno, ahora, cuando le das clic derecho al clip, te van a salir diferentes opciones. Cortar, copiar, borrar, renombrar regiones, loopear, activar o desactivar el loopeo, o el bucle, y cortar en el cursor. Ahorita vamos a ver. Entonces, los primeros tres comandos son los más típicos que funcionan en cualquier programa, ¿no? Comando o control X, cortamos. Comando o control C, copiamos. Y pegamos con comando control B. Por ejemplo, voy a copiar. Comando C. Comando B. Y listo. Pueden ver que ya lo pegué acá. Muy sencillo, ¿no? Para borrar, simplemente presionan la tecla Delete en su teclado y se va a borrar. Así de sencillo. Ahora, lo que sigue, renombrar regiones, te permite cambiar el nombre. Por ejemplo, quieres poner Loop Drum. Listo. Ahora, la opción de Loop On y Off, cuando lo seleccionas o presionas L, lo que va a suceder es que vas a ver una unión de este clip al siguiente clip. Normalmente, esto se va a loopear dependiendo de la duración que tienes ya en el proyecto, ¿sí? Si yo cambio el proyecto, por ejemplo, aquí, automáticamente se va a corregir. Y bueno, realmente hay una forma más fácil de loopear. Ahora, en vez de utilizar esta opción, simplemente te vas al final del clip, justamente aquí, presionas y arrastras. Y vas a poder repetir este bucle las veces que tú quieras, ¿sí? Esta opción es la más sencilla. La otra opción que tenemos aquí abajo nos permite acortar, por ejemplo, el clip. O alargarlo en el caso de un clip MIDI, ¿sí? Digamos que toda esta sección vas a trabajar y después quieres añadir las notas. Perfecto. Eso lo puedes hacer. Y si quieres loopear, también, así de sencillo. Perfecto. Y luego tenemos lo que es split at playhead. El comando rápido sería comando T. Y esto nos permite cortar. Cortar específicamente una sección que nosotros queramos. Entonces, digamos que yo quiero, no sé, utilizar este pedacito de este loop. ¿Cómo hago? Simplemente pongo el cursor aquí y después doy comando T. Y después acá, comando T. Ahora ya tengo un clip que lo puedo sacar de aquí si yo quiero y lo pongo en otro track. Y digamos que solamente quiero utilizar este clip. Lo vamos a poner aquí al principio y le damos play. Y lo loopeamos si es que queremos. Ahora, la diferencia que yo les decía en una región de MIDI y otra región de audio es la siguiente. Cuando yo le doy clic derecho a una región MIDI, me va a aparecer cuantizar. Que esto es básicamente una opción exclusiva para una región MIDI. Como pueden ver, aquí podemos cuantizar o cuantificar. Perfecto. Ahora ya sabes cómo seleccionar, cómo copiar y pegar, cómo loopear, cómo acortar, cómo eliminar, cómo cuantizar y cómo cortar ciertas secciones específicas en un clip. Ya sea MIDI o un clip de audio. Ahora ya podrás editar fácilmente las regiones de tu proyecto en GarageBand.